El barrio Tacumbú, continúa nuestra compañera Emi para dar detalles acerca de esto que recién veníamos adelantando. Emilce, contigo y el desarrollo. Gracias Carlos. Es así, hay mucha preocupación en este barrio debido a las obras inconclusas de la ESAB. Por ejemplo, este que vemos en imágenes con Anastasio Figueredo, es un pozo prácticamente ya, la tierra se dio. Por ejemplo, llegaron los de la ESAB, arreglaron, supuestamente colocaron unos caños según doña María Eugenia y posteriormente quedó en estas condiciones, no repararon y no es el primer caso. Varios son los puntos donde también vemos esta situación. Doña María Eugenia, ¿cuántas veces llamaste a la ESAB y qué te contestaron? Como 20 veces y me contestaron que van a venir, que nunca vienen. Todos los días llamaban, 20 veces llamaban, hasta me cansé, hasta inclusive usé todo mi saldo también. Y bueno, hasta hoy en día, mira, hace dos años aquí nada, nada, nada veo, nada bueno, no vienen. No sé qué decir más porque me da pena que un barrio tan lindo, desde que yo chiquita nací acá, crecí acá, y se me está fundiendo también. ¿Y esto se está formando como un pozo? Como un pozo, como un pozo, y a mí me quebranta esto. Y yo quisiera, por favor, le pido a la ciudadanía o al intendente Mario Ferreiro que mande a arreglar esto, porque no puede ser eso, que nosotros pensamos, le queríamos, le queremos mucho a él y le elegimos para lo bien. Y también al presidente Carter le pido un favor que mande también a gente acá para verificar todo como vive la gente acá. Recordemos que estamos ubicados sobre México entre 22 y 23, proyectadas cerquita de la cárcel Tacumú. Hay también otras veredas que están en esta misma condición, doña. Vemos allá, en aquellas calles paralelas a esta también hay otras calles así. Sí, es así, es así. Así mismo también es, la misma cosa de acá es allá también. Y eso es nuestro problema, nuestro quebranto. Por favor, te pedimos al intendente Mario Ferreiro, hasta Carter. Vení, doña, acompañame un ratito. Vamos a mostrar también este vehículo que está obstruyendo el paso. Estamos caminando por la vereda con doña María Eugenia. Y es difícil realmente para los peatones, los niños que tienen que ir a la escuela. Con Anastasio vamos a mostrar este vehículo que está prácticamente tapando la calle México. No se puede incluso caminar tranquilamente y ya hay varios reclamos, pero nadie responde. Nadie responde, nadie. Acá los vecinos, el dueño nos dice, no, ese es mi parte. Y entonces le digo, por favor, saca este de acá, me molesta. Pues no se puede ni limpiar. ¿El agua cuando viene la...? Choca todo, se queda el agua acá. Sí, la lluvia. Con todo viene de ahí, queda. Es un desastre. Es impresionante, compañeros. Hay de todo, basuras, prácticamente alimañas, cabello. Vemos también adentro. Los drogadictos ingresan adentro. Sí, sí, sí. Preocupan a los vecinos también. Sí, preocupan mucho a los vecinos, Herma. Sabes que a Emi. Y ahora yo te pido un favor que nos dé una mano para que algo se haga también acá. Porque no puede ser así. Es una vergüenza. Hablamos, por ejemplo, con Anastasio en las imágenes. Y es verdaderamente preocupante esta situación aquí, por ejemplo. Se juntan las basuras. También hay inconsciencia por parte de los vecinos. Así mismo, son inconscientes. Porque el vecino de acá es el dueño. Ya le di que me saque y me dice, no, esta es mi parte. Vamos a mirar un poquito para mostrar las condiciones de las veredas. Porque se ve a cada paso el problema con la ESAB, ¿verdad? Colocan caños, ¿verdad? Caños colocan y así también cuesta todo arreglar otra vez. La vecina también parece que ella tiene el mismo problema. Vamos a preguntarle. Vamos a cruzar aquí. Estamos sobre 22 proyectadas. Doña, también la misma situación se repite. Ah, no, no quería hablar la señora. Quería cruzar. Allá, allá. Bueno, allá es el problema. Esta vería también. Sí, acá también. ¿Con este mismo problema, doña? Sí, así mismo. Este mismo problema es acá. Acá y allá. Todo un tema esto es. Es difícil. Es muy difícil, ¿sabe qué, Emi? Todo acá. Todo acá y allá. ¿Se dice en cada cuadra esto? Sí, sí, en cada cuadra. Y los vecinos ya nos pusimos las pilas para irnos a lo de Mario Ferreiro. Y en eso estamos. En eso estamos ahora. Y bueno. ¿Cuánto le vienen a ustedes de repente? A mí me viene 5 millones. 5 millones 500 mil. Por no pagar. Así me está viniendo. Acá te nos decías también que te pidieron a vos dinero para que puedan reparar esto. Sí, me pidieron. Sí, 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 sí. Piden dinero. Piden una cantidad. 2.50. Yo no puedo dar. Porque yo tengo madre enferma. Y estoy sola. No trabajo. Estoy solita en mi casa. Me cuesta mucho, amiga. Le pido un favor. Por eso le pedí al canal. Para que venga. Para que hagamos algo. Solucionar algo. O con Mario Ferreiro. Irnos a lo de Mario Ferreiro también. Y le pido a Carte. Si en este momento me está viendo. Fui yo también la que me acerqué a él. Voté por él. Por tener una buena confianza en él. Que iba a hacer algo. Pero he visto que nada que ver. Bueno, doña María Eugenia. El tema es la ANDE. Digo, la SAP en estos momentos. Que vengan a reparar. La hora en conclusa. La hora en conclusa. Así es. Así es, Emi. Por favor. Te pido con todo mi corazón. Bueno, doña María Eugenia. Entonces contanos la realidad. De su barrio. Es bastante preocupante. Porque no se puede caminar. Ella tiene que pagar incluso. La multa por las veredas. Por mantener las veredas en condiciones. Ellos llegan a este punto. Arreglan supuestamente. Colocan caños y dejan de esta manera. Nadie puede aguantar esta situación. Dice. Y están cansados de reclamar. Y que no haya respuestas. Así es. Bueno, Milce. Gracias por este reporte. Agradecemos también a la vecina. Y ojalá que las autoridades pertinentes. Acusan recibo al respecto. Así es.